Y bueno, en realidad llevamos hablando de escándalos desde que hemos abierto el programa, que digo yo, llevamos hablando de escándalos, yo no sé cuánto tiempo hace en este programa y además que esto no tiene pinta de cambiar, pues vamos con más escándalos, porque ese melón lo ha abierto Matías Jové, que hoy está con nosotros y hacía alusión al gobernador del Banco de España. Ya saben ustedes que, en fin, está ahí la cosa al caer, el mundo financiero dice que ve escandaloso el posible nombramiento de Escrivá en el Banco de España. Fuentes bien informadas trasladan que el ministro ha echado el resto en las últimas semanas para hacerse con el cargo, dado que hace tiempo que lo ambiciona. Como ya contó en su momento el debate, concretamente en enero, su nombre no se encontraba entre los mejor posicionados, pero fíjense ustedes que este jueves, ayer, Vox Populi y El País desvelaban que había salido a relucir en la mesa negociadora en la que Félix Bolaños y Cuca Camarra tratan de pactar los nombramientos. Les doy más detalles, pero vamos a pasar el análisis. Primero, ¿quién habría el melón? Pues me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos encima de la mesa, porque al final un país como España, la banca es fundamental, porque es como el músculo industrial, son los grandes financiadores de los partidos políticos, son los grandes financiadores y accionistas de los medios de comunicación y poner una persona leal, y leal significa alguien que sale de tu consejo de ministros, como gobernador del Banco de España, es pasar a controlar no solo el Banco de España, sino todo lo que controlan desde ahí. Entonces me parece un movimiento que nadie se hubiera atrevido a dar, pero Pedro Sánchez ya vemos que es capaz de todo, y esto a mí me parece creíble que lo vaya a pelear, y me parece creíble incluso que el Partido Popular acabe cediendo. No se lo preguntes a Juan de Dios de Avila porque te lo va a clavar. Bueno, el Partido Popular es el que lo clava. Yo solamente cuento los hechos. ¿Ha habido pacto del Consejo General del Poder Judicial? Sí o no. Es un hecho. No es que sea una opinión, es un hecho. Y bueno, con respecto a esto, y esta sí es mi opinión, no es el hecho de que el Partido Popular haya pactado temas críticos para la separación de poderes, que desgraciadamente es un hecho y lo ha hecho, pero esta sí es una opinión, es que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde las instituciones, entonces está cogiendo todas, todas, todas las instituciones, y evidentemente el Banco de España es una institución fundamental para el control del sector financiero en España. Los jueces ya lo tenemos apañado, y ahora queda la prensa, que en fin, no queda un corte de pelo, porque durante el mes de julio, este individuo, el marido de Begoña Gómez y del hermano, que como se cambia de nombre, pues no le puedo hacer la gracia, vaya por Dios. Vamos con otro... Y de domicilio fiscal, se cambia de domicilio fiscal. Ay, de domicilio fiscal. Bueno, este, primero, se empadronó en un hotel, que luego alguien me dijo, ay, qué mal pensada eres, eso lo hace mucha gente, digo, ah, sí, la primera vez en mi vida que me encuentro a alguien que se empadronó en un hotel, a mí me llamó poderosamente la atención, pero este tío, de verdad, broma, es una ironía, pero es mi héroe. Hace lo que le da la gana. Cobran España, no va a trabajar, pero le pagan tributa en otro país, porque dice que a su hermano se le va la pinza, que cobra mucho, espérate, después tiene algo en San Petersburgo, casi dos millones, en acciones del BBVA, mi héroe. Los socialistas, antes de llegar al poder, es gente que no consigue destacar en cuanto a patrimonio, porque no, pero oye, en cuanto llegan al poder, tiene un incremento patrimonial que llama poderosamente la atención, que forma parte de esa fundada sospecha social de que ese enriquecimiento no viene a ser, pues bueno, como sería el de cualquier españolito a pie, ¿no? Pues al hilo de este comentario, a mí lo que, me llama poderosamente la atención es ver a las ministras de este gobierno, el antes y el ahora, iban de grunge y terminan de Christian Dior, ¿qué cosas, eh? Bueno, que no pasa nada, o sea, que todo el mundo que pueda puede ir de Christian Dior y todo el mundo que quiera puede ir de grunge y de hippie, pero ya que hemos empezado a hablar de coherencia, a mí me parece que hay que tener personalidad, ¿no? y que si eres hippie chic o hippie grunge, pues lo sigues siendo, pero no, 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 o sea, son del bugue las tías, brutal. El gran Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas, querido hombre. Qué gran alegría recibirle, menuda noche llevamos, menuda noche llevamos, pero hablando de noche, es que claro, fue la noche de los horrores, mi queridísimo Roberto Centeno con Biden, con este hombre que yo le decía a usted hace algunas semanas que me mueva la compasión y usted dijo que no le movía nada a este individuo. Bueno, Biden llama presidente Putin a Zelensky, y vicepresidente Trump a Kamala Harris. Oiga, vamos a ver, pero, pero este hombre, ¿cómo se le va a permitir estar un día más en la Casa Blanca? Nos vamos todos al carajo, porque sabemos que Estados Unidos manda. Vamos a ver, no, el tema es quién manda en Estados Unidos. Ah, vale. Bueno, hay más cosas ahí, otra de las cosas más gordas todavía, fue en un momento determinado de esta noche horrible, que son todas, porque esto, el tío está completamente mal de la cabeza y entonces esto pasa conformamente. Lo que dijo fue voy a tener que llamar al jefe de las Fuerzas Armadas, dijo él. Y dice, pero hombre, que el jefe de las Fuerzas Armadas es usted, ¿qué me estás contando? Pero bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Efectivamente, la gente, los grandes incondicionales de él, por ejemplo, George Clooney, que ha sido toda la vida demócrata, le ha dado pasta para los demócratas, les ha montado fiestas, le ha hecho tal, el otro día estuvo con él y le dijo que no podía presentarse. Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, que ha controlado el Congreso durante décadas, es una tía listísima y también le ha hecho lo mismo, no te puedes presentar. Y luego, lo más importante, los grandes donantes, claro, se están preguntando pero ¿cómo vamos a dar un millón de dólares para este tío que lo vamos a tirar por la fregadera? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en la familia, la familia, que no es familia aquí, sino como se diga en inglés, porque como buenos irlandeses aquí, el problema es que si llega Trump van a ir todos a la cárcel, porque como buenos irlandeses robaban todos juntos. El hermano, por ejemplo, se ha hablado mucho de Trump, mi hijo, que se ha instalado a robar en Ucrania, pero su hermano se ha llevado también millones de ucranianos. Y luego hay otro problema, y es que los posibles sustitutos son realmente un ganado de desecho. Hay un tal Budi, que es un ministro de no sé qué, cuyo mayor mérito, María José, es que está casado con un tío. Luego está el gobernador de California, que es un delincuente, que, bueno, la gente se está marchando de California porque allí defiende la delincuencia, defiende todo lo independible. Luego está una tal witness, que es la gobernadora de Michigan, que lo único que hace en su mérito mayor es aprobar leyes a favor de los gays. Y, claro, entonces, con este ganado, quienes tienen el poder, quienes tienen el poder, porque vamos a hablar de historias, que es el Deep State, el Estado Pundo, que ahora explicaré, si tengo tiempo, lo que significa, están hechos un lío. Había una cosa muy clara, que yo también la he dicho, pero es que en Tribunal Supremo les ha complicado mucho la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? A que va a haber un, va a intentar un pucherazo de primer nivel, que supera incluso los del miserable traidor que tenemos aquí. Pero, claro, esto, y es que el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que para poder votar hay que llevar un documento que te identifique. Es bárbaro. Y, bueno, los demócratas se han puesto como panteras, que eso es una tentada libertad, que no sé qué y que no sé cuántos, pero el resultado es que el Congreso lo ha aprobado y si no hacen algo en el Senado es lo que van a hacer. Y eso les complica bastante, les complica bastante la, eh, dar un pucherazo del nivel que se necesita, eh, del nivel que se necesita. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos y quién manda en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Es lo que en Estados Unidos llaman el Deep State. ¿Eh? Para que lo entienda la gente, eh, que son totalmente independientes, eh, las decisiones que la toma el Deep State y son totalmente independientes de las estructuras que poder favorecer. Para que lo entiendan nuestros oyentes, deben conocer una denominada, mírenlo ustedes en Google y les divertirá. Una ley que se llama Ley de Hierro de la Burocracia, que establece que todas las organizaciones políticas, económicas o sociales, por muy democráticas que sean en sus orígenes, terminan siempre controladas por unos pocos. Dicho de otro modo, se convierte en una oligarquía. En el caso de España no ha sido necesaria, porque desde el principio nos impusieron una oligarquía. Fue la razón por la que Camilo José Cela, eh, eh, bueno, la Constitución Española es una Constitución oligárquica totalmente y, eh, Camilo José Cela tiró la Constitución y de los que han hecho esto, que son los padres de la transición, si tuvieran vergüenza y honor, deberían pegarse un tío. Entonces, el Deep State, pues, son las agencias de inteligencia, la CIA, el complejo militar y industrial, los criminales de la Agenda 2030 y donde están todos los millonarios que quieren matar a la mitad de la población para enriquecerse más y poco más. Entonces, eh, están en una situación muy difícil de qué hacer. En la primera sección es lo que hicieron cuando, pero claro, aquí se les escapó un poco el tema. Lo que hicieron fue rodearle de personas a Trump, rodearle de personas, cercarle, para entendernos. Y, pero a pesar de este cerco en el que se metió el FBI, la CIA, etc., no consiguieron lo que quería el complejo militar industrial. Que lo que querían de Trump era que declarara la guerra a Corea del Norte y que declarara la guerra al Irán. Don Roberto, ¿tenemos nada? Unos segunditos porque nos quedan dos minutos de programa. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que aquí no hay Deep State porque Deep State empezó con la transición y ahora lo que tenemos es un verdugo de forma, como utilizando un reflán alemán. Lo más hábil es que se puede ser el verdugo. Y más el que el verdugo es el ayudante del verdugo. Entonces, el verdugo que quiere destruir España es Sánchez y el ayudante del verdugo es el Mindundi del señor Feijón. Y con esto, ¿qué más le puedo decir? La guinda, la guinda no solo al pastel sino la guinda al programa la pone don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Muchas gracias. Nada, apenas tenemos un minuto y medio. Lo repartís como buenos hermanos sobre este asunto de Biden. George Clooney, Michael Douglas, bueno, dudan, retiran su apoyo y no son los únicos a Biden que, en fin, es que está para allá el hombre. Pobre santo, pero está para allá. Bueno, claramente hay alguien detrás de Biden que es el que está, el que mueve los hilos porque Biden está claro que por sí solo no se puede defender porque no puede desayunar, no se puede poner los calcetines. A eso voy. Entonces, hay algo ahí detrás que, bueno, pues que está interesado en mantenerlo. Hablan mucho de Obama y el peso que sigue teniendo Obama y de la familia Obama, ¿no? O sea, el matrimonio tanto Michelle como Barack Obama sobre Biden y de hecho hay como muchos vídeos, ¿no? donde, o sea, que muchas veces el deep state del que hablaba Roberto Centeno pues puede tener también una cabeza visible en ese gran cambio que está operando en Estados Unidos y que empieza precisamente con Obama. ¿En qué momentazo estamos, señores, en España, en el mundo, en el universo? ¡Qué barbaridad! Bueno, todo irá bien, creo. Tengo un mensaje que darles, especialmente a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos, pero también para esas otras que sin sufrir esta patología tan inhabilitante a lo mejor tienen alrededor en su círculo íntimo alguien que sí la padece es muy inhabilitante, es muy dolorosa, hay muchos tratamientos pero yo les quiero hablar de uno muy efectivo y sobre todo muy cómodo. Verán, miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia, pero es que ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo, los guantes de relax Quantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos le dan masaje, vibración y un calor que reducen el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios están demostrados en un estudio clínico multicéntrico, es muy fácil, se ponen los guantes que son como guantes de montaña, aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno, puede realizar una actividad hombre, siempre que sea ligera, lógicamente. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900 730 122 Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, son la razón lógicamente de nuestra existencia. Matías, joven, muchísimas gracias por haber compartido este programa importante en esta semana con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Juan de Dios de Avila. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, el lunes volvemos, no sabremos qué ha pasado en España y en el mundo. Puede pasar cualquier cosa, lo que es seguro es que Jesús Ángel Rojo el próximo lunes en el Mundo al Rojo se lo contará. Buen fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!